Y vamos a iniciar primeramente con esta lucha Inmediatamente Dragon Kid y el mismo Kraken Así tratan de ayudar con esa Hot Sleep Al mismo Demon Stream Y vemos como Estrella Celestial lo lleva con esas pinzas Así es como tan solo iniciamos con las acciones rápidamente Ve como está llevando y partiendo con esas tijeras Así es como tan solo se están quedando solos Kraken este hombre Que apenas estaba iniciando, estaba llegando con todo Estamos viendo como está iniciando rápidamente con esta lucha Si inmediatamente vamos a ver que va a pasar El mismo Kraken amenaza con ese golpe Esquiva todos los golpes, el mismo Dragon Kid Inmediatamente vamos a ver que va a suceder Que va a pasar sobre esta lucha Está terminando inmediatamente con bloqueo de patada Y lo lleva con esas pinzas a la lona El mismo Dragon Kid al mismo Kraken Impresionantemente lo que estamos viendo en esta primera lucha El mismo Dragon Kid está dominando Y último Vaquero amenaza Saque bandera por encima de la tercera cuerda Lo lleva con ese requetazo El último Vaquero va a volar Va a volar el último Vaquero con esas pinzas a la lona Lo trata de sacar el último Vaquero al mismo Dragon Kid Y no ha pasado las condiciones de esta lucha Amenaza pues este venido Demon Vamos a ver que sucede entre estos hombres Que parece que tratan de buscar una oportunidad Aquí en KHC En Guanato Harco Crew Y vamos a ver como va a comenzar el duelo de raquetazos Entre ellos Entre el último Vaquero y el mismo Demon Vamos a ver como sigue volviando duramente Ahí estamos viendo las acciones Muy anjos Daniels Como tan solo busca las piernas Lo acaba de derribar Va a ese juego de cuerdas Rápidamente lo esquiva Al mismo último Vaquero Esa escalerita al cielo Sorprendiéndolo con ese enganche Sacándolo al cuadrilátero Ahora si que no le queda de otra De retirarse Pero ve nomás Bien Está ingresando al cuadrilátero Mejón Josanes El mismo Estrella Celestial Que en esta ocasión Nos está sorprendiendo Con su traje De Deadpool Ahora si Que lo acaba de saltar Lo acaba de esquivar Lo está acompañando a las cuerdas Pero ve nomás Esa escalerita al cielo Y así es como lo acaba de sorprender Una vez más con ese enganche Impresionante Lo que hemos visto Estrella Celestial Trata de mover con ese Tremendo raquetazo Para Star Demon Pero el mismo Star Demon Está tratando de culminar Tratando de culminar esta lucha Pero se tambalea un poquito Estrella Celestial El hombre que enfrentó Al mismo Rayman A duelos raquetazos Y Black Bengali Va a tratar de enfrentarlo Trata de aclear duramente Black Bengali El mismo Estrella Celestial Brinca por encima de su oponente Inmediatamente Trata de llevarlo Entre las cuerdas Laticando Ese túnel que lo lleva El mismo Black Bengali Trata de un movimiento especial De tijeras Y ahí estamos viendo rápidamente Como Black Bengali Está dominando Arriba del cuadrilátero Se está posicionando Se va a enfrentar Al mismo Kraken Estos dos hombres Que han llegado con todo Que han llegado últimamente A diferentes partes De aquí de Guadalajara Jalisco Perdón Y rápidamente Como lo está acompañando Hacia el esquinero Vemos rápidamente Con ese resorteo Impresionante Ahora sí que no se lo esperaba Con ese enganche Una vez más Se pone de pie Y así es como lo está llevando Con esa batalla Al parecer Amenaza con volar Amenaza con volar El mismo Kraken Pero cuidadito Lo que se está encontrando Atrás de él Es que el Dragon King Tomó la ventaja Antes del mismo Kraken ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí que todos Acaban de pasar Desapercibidos Rápidamente Ester Demon Sale Por encima De la tercera cuerda Acá para pasar Por encima De la tercera cuerda Último vaquero Está llegando Y recordarles Que ese evento Completo Estamos llegando Al evento de KHC Rumbo Al evento De este sábado Vamos a ver Inmediatamente Como último vaquero Va a volar Va a volar Ese tambalear ¡Cuidado! ¡Tremendo! ¡Wow! Como acaba de caer Ante la humanidad De todos ellos Muy bien José Daniel Ahí estamos viendo Como el mismo Estrés Celestial Se está preparando Una vez más Aplauda una Que otra vez Ve hacia las mismas Cuerdas Toma el impulso Toma la confianza La suerte Y sale con esa mortal Hacia atrás Impresionante Lo que acaba de hacer El mismo Estrés Celestial Con esa vestimenta De Apple Pero el mismo Kraken Está tomando Ventaje El hombre Que está ganando Experiencia En volar E inmediatamente Toma un poquito De vuelo ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Oye! Eh Impacto duramente Le acaba de dar Me va a ver José Daniel Ese golpe Directo Con esa patada Ahí estamos viendo Black Bengali Black Bengali Viene Vino más ¡Wow! Como sale Con ese tope con hilo Impresionante El vuelo Que acaba de hacer El mismo Black Bengali Inmediatamente Kraken No se queda Con las ganas Está buscando También El tratar de volar El mismo Kraken Black Bengali Le quitaba la inspiración Pero el mismo Kraken Va a volar Va a volar El mismo Kraken Inmediatamente Ahora sí ¡No lo puedo creer! ¡Es inmortal! ¡Wow! Ve como acaba de caer Una vez más Ante la humanidad De ellos Oye Esta lucha Está bastante rápida Así es como Tan solo Estamos iniciando Con las acciones Estamos iniciando Con este evento Ya me estoy imaginando Más o menos Cómo va a ser A continuación Todas las demás Luchas Me ven José Daniel Y pues bueno Hoy por hoy Estamos viendo Que se están recuperando Después de lo acontecido Están tomando Un poco de aire Están dando Unos cuantos pasos Ahora sí Que poniéndose Una vez más Una vez más De pie Y el primero Al ingresar Al cuadrilátero Es el último Vaquero Se va a enfrentar Se encuentra Se topa Al Kraken Inmediatamente El mismo Kraken Los adicionados Dictando Kraken Último vaquero La nueva generación Aquí en Guadalajara De lucha libre Está creciendo Pero vamos Inmediatamente Que se está expandiendo De lucha libre Independiente El mismo Kraken Tratando de llevar Ahí Al mismo último vaquero Estilo de bomberos Lo va a castigar Ahí Estilo de bomberos Inmediatamente Va a volar Está buscando El vuelo aéreo El mismo Kraken Y está listo Para despegar Está listo Para volar Con este tremendo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Atención Oye Ve como la Como la acaba De llevar rápidamente Con esa mortal Hacia adelante Me voy a José Áñez Y así es como tan solo Evita el conteo Evita que llegáramos A número 3 Ahí está recibiendo Con esas patadas Ahora sí Atención Porque tan solo Estar Demon Está acompañado Lo reciben Con esos raquetazos Duramente Al mismo último vaquero Y lo tienen ahí Lo tienen ahí Esquinado Inmediatamente Vamos a ver Cómo lo van a tratar De llevar ahí Al doble raquetazo Va a comenzar Ahora sí Están tratando De hacer un poquito Pues de trego Entre ellos Escándalo Y viene con esas patadas Voladoras Inspiración Qué bonitas patadas Acaba de hacer El conteo 3 Y así termina Hacia el mismo último vaquero Tremenda filomena Que acaba de conectar Dragon Kid Cada vez vemos Menos luchadores Pues en esta primera lucha Inmediatamente Vamos a ver Qué pasar El mismo Dragon Kid Y vamos a ver También Estrella Celestial Buenas noches Primer comentario Por María Figueroa Tratan de poner Esas murallas Estrella Celestial Brinca por encima De las cuevas Tremenda agilidad Y se está cargando Y habilidad De Estrella Celestial Este muchacho Una gran experiencia Que ha comenzado Desde la arena San Martín Que lo vimos Ahí estamos viendo Rápidamente con estas acciones Vemos el impulso Viene Amenaza Sale Sale Como acaba de salir Con este tope Con el hilo Me dio José Daniel Si señor Ahora si que el mismo Estrella Celestial No le importó El amenazado con volar El afrentó las consecuencias Pero oye cuidado Así es como tan solo Lo está recibiendo Con ese golpe Ahí estamos viendo Como Kraken Está tomando la ventaja Hacia el mismo Black Bengali Está tomando una vez más Al parecer Lo va a culminar Lo va a tratar de culminar Vamos a ver Que va a suceder Oye lo que va a llevar Directamente Ahí uno Dos Y tres Parece que ha sido tres Black Bengali Ha sido eliminado Ahí estamos viendo Como está siendo eliminado No lo puedo creer Pero ve nomás Star Demon Acaba de ingresar justo a tiempo Llevando con esas patadas En cascada Veamos rápidamente Como Continúan las acciones Lo recibe con esa patada De Filomena Ahora si que lo está preparando Llevarlo con ese estilo De bomberos Lo está posicionando Ahí cerca del esquinero Lo pisotea ¿Por qué no? Y está tomando la altura Está tomando la altura El mismo Star Demon Luchador de Eno De Eno Roberto Paz Y va a despegar Con ese mortal No hay alguien Para ese lugar Dragon King Inmediatamente Está tomando ventaja Y ahora si El mismo Dragon King Lo va a acabar Ahora si Querido Real Bala con ese mortal Ahí está Y ahí lo está recibiendo Con esa mortal Hacia adelante 1, 2, dice 13 Estamos viendo Como Star Demon Está siendo eliminado En esta lucha Y claro que sí Inmediatamente Vamos a ver Que sucede En la siguiente lucha De esta noche Vamos a ver Que va a suceder Mientras tanto Crack Inmediatamente Está tratando De golpear Al mismo Estrella Celestial Con patadas Y patadas Lo trata de llevar Inmediatamente Canadian Destroyers Impactos En la lona Vemos como Rápidamente ¡Uy! Segundo Canadian Destroyer Como la acaba De llevar Mion Josanias Tercer Canadian Destroyer Por parte De Estrella Celestial Mion Josanias Ahí estamos viendo Rápidamente Como se encuentran Estos hombres Totalmente tendidos Ahí En la misma lona Y ahí estamos viendo Rápidamente Los comentarios Por parte De Scandalo TV Ahí está haciendo Unos cuantos dubs Y dice Ya sé que no es De lucha libre Pero supieron Que murió La reina Isabel II Y creo que sí Creo que Paz descanse La misma reina Isabel Segunda Pues una gran persona Pero vamos a ir Inmediatamente Beto Beto dice Hazme un hijo Último vaquero ¡Ay! Inmediatamente ¡Oye! Entrando patada en la cabeza Acaban de impactar Justamente En el preciso momento Al mismo tiempo Estos tres hombres Ahora sí Que estamos viendo Como rápidamente Lo está llevando Con todo Y recordarle A todas las personas Que se nos están viendo En esta televisión A través de Lucha libre Celestial 11 Usted puede comentar Aquí Desde qué lugar De la República Mexicana Usted nos está acompañando Ayúdanos a comentar Es importante Leer los comentarios Desde qué lugar De la República Mexicana Usted nos está acompañando Comente aquí Por favor Y ayudándonos a compartir A dejar su like Y recuerden que aquí En lucha libre Celestial 11 Se encuentran Lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Y rápidamente Y rápidamente Vemos cómo Le está impactando Cómo lo acaba De llevar Con esa Desorificadora Suplex alemán Ahora sí Que lo tiene Uno, dos Dice tres Y ahí tenemos Ahora sí Que tenemos Un eliminado Más Estrella celestial Sí, creo que sí Aquí está comentando Por Junior Sur Uno Uno Está bien, está bien No pasa nada Pero ahí estamos Viendo cómo Kraken está Enfrente de las cámaras Está posando Entre las cámaras De lucha libre Celestial 11 Estamos viendo Un hombre que se va a enfrentar Al mismo Dragon Kid Ahora sí Que rápidamente Lo acaba de esquivar Toma la ventaja En esta lucha Veamos cómo lo recibe Con ese lazo Lo acaba de derribar Lo tiene ahí tendido En el centro Del cuadrilátero Inicia el control Rápidamente Número uno Número dos Pero nada Kraken pone resistencia Dígate que ese Un Dragon Kid Pórese un gran rudo En la lucha libre En Guadalajara Hemos visto cómo Ha crecido Vemos inmediatamente Oye Kraken lo está levantando Lo está llevando Es con esfuerzo El mismo El mismo Kraken Inmediatamente Aquí que están comentando Qué buena está la lucha A luchadores Se les llevan Cómo me acabo de atrapar De lo de emoción De esta lucha No te apures Pero ve rápidamente Cómo está tomando De altura Dice se acabó Viene con esos mortales De adelante Pero oye cuidado Se acaba de quitar Justo tiempo Justo, justo tiempo Lo tiene Al parecer Lo va a llevar Con alas de ángel Pero oye cuidado Ve cómo lo acaba de recibir Sí lo acaba de impactar Duramente Pero Junior Sur Está comentando Qué buena está la lucha libre A luchadores Les llevan Se los a Japón Se los llevan a Japón Y claro que sí Ahí estamos viendo Cómo Le está tomando Esos puños al aire El mismo Dragon Kid Ahí lo estamos viendo En pantalla Me vejo Daniel Después de tantas eliminaciones Estamos viendo Que es el victorioso En esta lucha Y recordar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!